Un joven privado de la vida en calles de la colonia Reiletes, municipio de Juárez. La víctima mortal iba a bordo de su bicicleta y de pronto se dio cuenta que lo perseguían dos sujetos en una moto. Intentó huir, pero fue alcanzado y ultimado a balazos. Este hombre fue identificado solo como Jonathan, de entre 25 y 30 años de edad. Las autoridades ya realizan las indagatorias correspondientes al caso. Posteriormente, tres jóvenes fueron atacados a balazos cuando se encontraban reunidos al exterior de un domicilio en la colonia Hacienda del Sol, municipio de García. Uno de los lesionados buscó huir, pero debido a sus heridas no pudo correr más y quedó a unas calles del lugar de los hechos. Esto ya viene siendo la colonia Héroes de Capellanía. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron solo a dos jóvenes. El tercero se negó a recibir atención médica pese a la lesión que presentaba. Acudieron al lugar elementos castrenses de la Guardia Nacional y policías tanto estatales como municipales.